curioso tema curioso tema porque a ver amor imposible parece como si fuese un distanciamiento y conexión espiritual parece como más bien un acercamiento pero acá voy a hablar de un poquito la atmósfera de la película qué pasa que durante toda la película para ser sincero yo he sentido a ver si bien los colores son muy bastantes y agradables hay una no hay para hay un la música la lo visual de acompaña para hacer todo muy bonito muy enternecedor pero sinceramente cuando vas viendo la película encuentras un poquito de tristeza encuentras un poquito de melancolía mi cara si va a cabez no sé si existe la palabra cabez bajando pero he puesto cabez baja encuentras como que una atmósfera un poco oscura al ser consciente de que pues estamos ante un amor y obviamente me a medida que vas viendo la película vas descubriendo de que de que hay un distanciamiento no solamente físico no sino este más allá incluso de lo temporal o sea te das cuenta de que una de esas personas está pues a otro en otra vida ya ya pasó a otra por decirlo así a otra dimensión otro rango espiritual y eso da otro significado a la película y si pues ciertamente hay un amor imposible hasta ese entonces no ya cuando vemos la conclusión de la película entendemos como como hay finalmente y pasamos del amor imposible a la conexión espiritual como es que justamente esta conexión hace de que de que el destino de ambos se vuelva a unir a ver acá aparece un poquito de suerte ya parece pero es que es triste saber o dependiendo como lo tomen la gente o es muy este alegre saber de que algo que parecía imposible pues se pueda revertir no se puede revertir a algo a algo bonito y si bien la película para mí tiene el trasfondo este muy melancólico muy triste para mí a pesar de que el final sea bastante alentador sigue siendo para mí triste no sé por qué o sea la película me deja esa sensación es como si fuese un viaje de reflexión durante toda la durante toda la película y después me diga bien y aprendiste ahora te toca a ti así que depende de ti si si la haces bien o la haces mal no y eso eso me dejó con esa sensación no yo sé que la película tiene un una escena bastante alentadora al final pero me deja con esa sensación de que o ok es como volver a a construirse ambos no porque parece que no sé parece que no se conocen fue como una 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 construcción de ambos sin embargo hay una conexión que es que es este es ese poder descubrirse nuevamente ambos en esa escena final cuando se vuelven a ver si justamente hablas de eso y hay algo hay algo muy cierto es que tú o cualquiera no uno nunca termina de conocer a la otra persona no es algo muy literal en la vida y quizás tú en los momentos que quizás no veías que quizás una persona no era importante para ti no más adelante puede ser que en realidad si sea muy importante para ti ha ocurrido en la vida muchos quizás encuentros con amigos de colegio o algo así no en el colegio nos pongamos en el colegio que está con una amiga no que te llevas muy bien y todo lo demás nos pasan los años te gradúas desde la universidad y es un trabajo no tienes un trabajo y de la nada u otra forma no te le encuentras a esa amiga no es amiga que quizás para ti fue importante no y habrán pasado que que se dio cinco o seis siete años y habrá cambiado no entonces tú mediante los recuerdos de melancólicos del colegio los recuerdos que son inolvidables tú comienzas también a interactuar todo nuevo con ella como una especie de reinicio no para intentar a conocerla conocerla de nuevo desde cero y eso que tú ya habías conocido esa persona en el colegio ya sabías cómo era cómo se comportaba pero quizás habrá cambiado su actitud su forma de ser su personalidad y todo lo demás y eso ocurre muchas veces en la vida no en la vida te encuentras a personas que te cambian e inclusive no solamente cambian sino personas que tú nunca esperabas que en realidad encontrarte o nunca sabías que que en la vida iba a ser algo importante para ti y de la noche a la mañana te lo reencuentras y este y comienzas a ver las perspectivas de la vida un poco más diferente no con eso como esa solamente encuentro con esa interacción y eso lo que intenta reflejar justamente al final de la película no intentar decirte a ti mismo no solamente nosotros no solamente a ti o a mí a todos los que ven la película es de qué cuando te encuentras con una persona esa persona va a estar enlazada contigo de una u otra manera la vida de una u otra manera va a estar enlazada contigo hasta que de nuevo la vida te encuentras con esa persona y vuelvas a comenzar otro cambio otra transformación en tu vida si esa persona te cambió y ya te transformó de una forma te lo vas a volver a encontrar y de nuevo te vas a volver a transformar o sea las transformaciones en la vida siempre van a seguir van a seguir van a seguir y ese es el mensaje que te intenta dejar la película no si ya lo hizo está aquí si ya lo hizo insuja entonces como tú como espectador también te puedes puedes hacerlo lo mismo no puedes quizás no te digo que llames a la persona de tu colegio de que no 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 sino que no quieres hacerlo ya es tu decisión pero si llega la posibilidad en un punto de tu vida no que conoce que de nuevo te encuentras con esa persona pues aprovecha lo pues quizás te puede cambiar la vida para bien o para mal no eso ya depende de uno mismo y eso es lo que te deja la película mensaje final que te va a cambiar esa persona la vida te va a cambiar la vida y no sé cómo lo tomaste tú el final justamente estamos en esa escena acá que como dije no de la construcción que se han dado ambos fue en un tiempo de la adolescencia como mencionaste pero estamos acá cuando ya son jóvenes no obviamente pasaron sucesos en donde se salvaron muchas personas de ese pueblo pero cuando yo me di cuenta bueno tienen que conocerse nuevamente pero ya han experimentado algo sobre sobre lo que es construirse o nuevamente reconstruirse no qué pasa qué pasa con ese final el final el final el final aparte del final aparte de lo que te había dicho también te intenté decir un mensaje claro si ha existido un amor en el pasado ya sea el tiempo que pase los sentimientos siempre van a quedar no por eso siempre el final este cuando ellos dos se encuentran no el sentimiento de que ellos dos han tenido en ese encuentro de la montaña y toda la experiencia que han tenido en el intercambio de cuerpos queda o sea está aquí no sabe tampoco mi suja sabe sus nombres sus nombres no conocen esa persona pero tiene la sensación el sentimiento de que ya haber conocido a la persona saber cómo es la persona y tener ese sentimiento de amor no prácticamente me quieres decir que el amor no tiene barreras no hay barreras espaciales no hay barreras temporales y es la verdad en la vida ocurre cada rato te he dado el ejemplo del colegio con una especie de barrera temporal y también te puedo dar un ejemplo de una barrera espacial por ejemplo los amores a distancia es una barrera espacial pero el amor no tiene barreras y si tú sientes algo por esa persona pues dale adelante y eso es lo que te anima y eso es justamente la conexión espiritual de lo que hemos estado hablando si es que alguien porque no hemos hablado o sea no hemos hablado sobre conexión espiritual tal cual pero este es el la película es el ejemplo perfecto justo ahí como hay como que un antes y un después para poder este desarrollar eso que o sea a ver como dije a un principio y voy a repetir lo que lo veo durante todo el stream es bonito pero también es reflexivo con un toque de tristeza no pero bueno ya como tú mencionaste depende de cada uno de ellos porque a ver han aprendido en su momento aprendieron pero ellos dos se van a volver a conocer no y va a depender de ellos si tiene frutos no tiene frutos y es que se une claro se va a depender de tanto taki como en mitsuha como aunque bueno como te digo seis sentimientos quizás eso lo va a llevar para bien o me puedo equivocar no pero ya eso ya es un poco ya dándole un poco el énfasis realista pero dándole el énfasis un poco más romántico ideal pues yo pienso que va a terminar todo bien bueno aunque no sabemos aunque no sabemos pues pero bueno pues ya es ya si le quiere el toque realista ya bueno dejarlo como a la suerte al azar el destino ya el destino de esa encargada de que cada uno esté se desarrollen su vida